Hola amigos, ¿cómo están? Soy Horacio Pancheri y quiero felicitarlos por estos 30 años del CEA. Mandarle un beso grande a todos los maestros que fueron parte de estos 30 años, al señor y maestro Eugenio Cobo, y pues a toda la gente que estuvo al lado mío en la generación 2014. Fui muy feliz, estudié mucho, aprendí muchas cosas y espero que sean muchos años más. Les mando muchos besos a todos y saludos.